Agarren sus pañuelos porque el más reciente video de Demi Lovato es una pieza audiovisual bastante confusa, sin embargo cargada de emociones. Su nuevo single es una balada que está repleta de sensaciones, sobre todo por su excepcional voz y unas líricas que hablan acerca de ver a un exnovio a emprender una nueva relación. El video no tiene efectos especiales ni grandes acrobacias, pero eso lo hace simplemente perfecto. Es casi inevitable no llorar al escucharla, chicas. Así que, ¡adelante! Desde nuestra plataforma multimedia, Karim González, Notiminuto.